¿Qué es la Asociación Asturiana de Derecho Deportivo? Todas ellas vinculadas al ámbito del deporte, una rama del derecho que en este caso tiende a transformarse con bastante rapidez últimamente. El derecho deportivo concretamente es un derecho bastante complejo, desde el ámbito laboral es bastante complejo, pero no solo desde el ámbito laboral sino también desde el punto de vista federativo, contencioso administrativo, es decir, es una amalgama de normas que es de bastante difícil gestión, más allá si además tenemos en cuenta que los gestores o las directivas de los clubes deportivos tienen obviamente unos conocimientos limitados porque hacen su función con toda voluntariedad y con altruismo, pero no tienen por qué tener conocimientos tan específicos en una rama del derecho concreta. La asociación está formada por numerosos profesionales del ámbito jurídico, economistas, también medios de comunicación y gestores de clubes deportivos que obviamente aportarán un gran valor a todas aquellas instituciones, clubes, federaciones que quieran contar con nuestra opinión o nuestras aportaciones. ¡Gracias!